Bienvenido Valdés, quien es el presidente de la Junta de Vecinos del sector Espino, la tercera etapa. Dice que la comunidad está contenta porque pronto tendrá el servicio de agua potable, que han venido reclamando por más de 10 años a INAPA. Ahí sí, estamos en los puntos finales ya. Ya hemos comenzado el proceso desde allá de Madeja y está aquí en la tercera etapa. Estamos muy agradecidos del ingeniero Juan Carlos y de INAPA, porque en el mando del ingeniero Juan Carlos es que nosotros hemos logrado este objetivo que tanto tiempo teníamos detrás de él y no lo habíamos podido lograr. Pero ahora creo que lo logramos porque ya está, la tubería ya está aquí en la tercera etapa. Lo que nos faltan son tres tubos para conectarnos de la tubería vieja. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.